¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para otra dirección más a Dimash Kudaibergen En esta ocasión, no sé si recuerden que hace poco hicimos un video, una video reacción de una entrevista que le hicieron a Dimash en Serbia en donde él comentaba que alguna vez había cantado alguna canción en Serbia y todas esas cosas, que si quieren ver el video vayan, está en la lista de reproducción para que sepan más el contexto del porqué de este video que vamos a ver ahorita y pues yo quedé con una duda de que qué canción es la que había cantado en ese idioma en serbio y un suscriptor me hizo llegar este enlace muchísimas gracias por este enlace se los agradezco de verdad infinitamente porque gracias a ustedes el canal sigue creciendo, podemos seguir mostrando estos videos un tanto cuanto inéditos de Dimash y pues vamos a ver de qué se trata, me dicen que aquí en este video está cantando en serbio pero más aparte está bailando y es un video hecho más o menos como de fancam que ha salido en el canal oficial de Dimash en Instagram algo así, me comentaron por el estilo voy a descubrirlo junto con ustedes si no lo has visto vámonos de la mano a descubrirlo si ya lo viste vuelve a disfrutarlo pero antes de irnos con la reacción corre el intro bueno después del intro ahora si vamos a ver de qué se trata a Dimash cantando en serbio y bailando ¿qué puedes decir, chico? por este motivo no podemos bailar por este motivo hoy están diciendo que pueden bailar que todas bailan ahí está Dimash ok fíjense que la introducción de la música de la canción se oyó, no sé como que muy regional me dio algunos tintes de regional mexicano por el principio pero no nada más mexicano sino también en todo lo que es la parte de Centroamérica y partes de Sudamérica también tienen muy arraigados esos sonidos esos estilos como que con trompetas muy festivos alegres no sé es interesante vamos a escuchar nuevamente la introducción porque es interesante me dio mucho me dio mucho sentimiento de ritmos como más latinos más mestizos soyó muy muy bien escuchen la introducción ok ok o o o ¡Suscríbete! 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 Pero me gusta, me gusta el concepto El ritmo musical está Interesante Porque tiene toques regionales Tiene toques Ahorita como oímos una voz Como en off, con un efecto Tiene toques más modernos Tiene un beat muy techno Es una mezcla de Varias cosas, lamentablemente No nos dejan el nombre de la canción No sé qué canción sea Si alguno de ustedes sabe, me lo podría dejar aquí abajo en los comentarios Por favor, se ve que es una Canción tradicional serbia Sería interesante saber el nombre de la canción Y me gusta Me gusta lo que estoy escuchando Muy festivo, muy alegre Muy bailable, lástima que no tengamos Video oficial, sino que simplemente es Dimash cantándola y nos están Mostrando imágenes Un collage de imágenes donde Un collage de imágenes donde Dimash está bailando Y es Interesante Es interesante Mmm 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 ah 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 Como les digo, esa mezcla de ritmos más tecno, más modernos, con folclore, no sé, se escucha interesante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí llega la reacción a la canción. Como les digo, es muy interesante. Estuve tratando de ubicar esos ritmos regionales, típicos, tradicionales. Y me llegó una idea de, por ejemplo, aquí en México, ese tipo de sonidos, de trompetas, de tambora, porque aquí en México se llama tambora cuando llevan un tambor aquí colgado al frente y le van pegando. Ese ritmo como de trompetas, un saxofón puede ser la tambora, en este caso que sería la percusión. Se tiende a usar mucho en fiestas regionales de pueblos, en fiestas de iglesias, de algún pueblo en específico. Digo, es un sonido muy folclórico, muy tradicional, muy regional. Por eso me hizo ese contraste. Dije, ah, canijo, pues aquí en México se utiliza mucho eso para las fiestas, sobre todo religiosas, como les digo, en pueblos. Pero también se ve que es usado regionalmente, tradicionalmente en Serbia y en algunos que otros países, porque digo, no digo que sean exclusivos mexicanos, sino que también en Centroamérica y parte de Sudamérica también se utilizan esos tipos de sonidos. Fue interesante ver esa combinación de un estilo regional, tradicional, folclórico, con un poco de beat muy tecno, con voces más modernas, con una voz totalmente popera de Dimash, un Dimash muy joven. Fue diferente, me gustó bastante. ¿Y qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? Si es así, nos regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y si quieren ayudar a que el canal siga creciendo de una manera más directa, tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos el botón de supergracias, es un botón con forma de corazón que les aparece en la parte de aquí abajo. Por ahí nos pueden apoyar con sus donaciones, con sus donativos, para poder comprar el equipo de mejor calidad y traerles contenido de mejor calidad a ustedes. Y si no les aparece ese botón, en la caja de descripción del video siempre está disponible un enlace directo a la cuenta de PayPal del canal. También por ahí nos pueden apoyar con sus donaciones. Yo se los agradezco en antemano muchísimo. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Lático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.